Ya, darte ya. Ya, Freddy, que a Emilio que le mande 20 pesos, y a mí me mandan 20. Y la gorra. Y por vista, por bueno, dígale a Inveria. Ya. Emilio, me mande una gorra. ¿De qué tipo? Que vale 4 pesos, de los filas de Filadezzi. Ya. ¿Con quién que la va a mandar? Con Eneria. Tú lo vas a gastar y te lo puedes tener. Pai Negro. Floyd y Pi y Bomba. ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? Eneria. Un saludo para Ibujero, Kennedy y Bolívar y toda su familia allá en Nueva York.